Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otras claves de los partidos. En esta ocasión estamos con Rosario Central contra Sarmiento, con el arbitraje Silvio Truco, el gigante de Arroyito a las 7 de la tarde, televisará la TV Pública por la Zona 1, un partido que me voy a encargar de hacer, lo voy a ver. Me parece que no hay demasiado para decir, ¿no? Yo creo que más allá de las realidades muy distintas de estos equipos, de que Central esté segundo con 14 unidades y de ganar se pone primero con Gómez Cruz, y que Sarmiento esté último, en lo que es juego y en lo que es plantel, hay mucha diferencia, mucha diferencia de jerarquía por nombre, ¿no? Por nombre, por lo que viene haciendo el equipo del Chacho Caudet, está a cuatro escalones cualquier tipo de jugador de Rosario Central por encima de cualquier tipo de jugador de Sarmiento. Yo pensé que este partido Caruso lo iba a poner a Mercado, que es un delantero bastante interesante, con habilidad y con mucha potencia para contratar, contraatacar, perdón, yo creía que lo podía llegar a poner, pero bueno, lo mantiene a Sánchez, lo pone a Depetris y lo banca a Diego Chávez, que es un delantero muy experimentado y que maneja muy bien el cuerpo para jugar, ¿no? Lo marqué como clave del partido a Giovanni Lo Celso, el jugador que más me gusta de Rosario Central, junto con Servi. Me parece que hoy el mediocampo de Sarmiento lo va a sufrir mal, al pibe este, el 10 es el mejor enganche del fútbol argentino, lo va a complicar mucho, Rosario va a salir a comerle los tobillos a Sarmiento, teniendo en cuenta que si no gana, no queda puntero, y bueno, no quiere perderse en el campeonato, porque si se queda fuera de la Libertadores, puede apuntar aún al torneo argentino. Bueno, yo igualmente no creo que se quede fuera de la Libertadores, pero creo que hoy es un partido fundamental para ganar, si no gana de local, no suma los tres puntos contra Sarmiento, se le va a complicar. Ahí ya lo veo complicado, por lo menos para que termine primero. Y bueno, lo marqué a Nicolás Sánchez, yo creo que Sarmiento va a hacer poquito en el partido para empatarlo o para ganarlo, va a tratar de hacer todo igual, ¿no? Pero va a poder hacer poquito. Nicolás Sánchez es un jugador de muy buena pegada, lo puede complicar al Messi y García su buena pegada, tanto como para arrematar, como para los centros, es muy importante eso, que Pepino, Dutari o Chávez te emboquen de cabeza. También está Milok, que es un jugador de ganar. Así que bueno, habrá que estar atentos, pero le veo muy pocas posibilidades a Sarmiento. Así que bueno, dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan. Abrazo de gol. Chau.